¡Hombre! ¡Todos con 21 de pin! ¡Qué casualidad, eh! Han pillado la casa gaming, tío. Claro, claro. Estamos aquí en la LAN party. Está liqueado. Muerto medio. ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Cerca, cerca! Otro, muerto. Buena, rubi, coño. Otro, pati, pati. Pégatelo, pégatela. Ayúdame, ayúdame. Mátalo, mátalo. Ayúdame, pero háztela, bro, háztela. En Sekund y en banana. Cuidado con ese, chavales, que está hungry, but not thirsty. Eso vale por ventana. Está aquí la bomba. ¿En Sekund? ¿La ha oído? Sí, lo he escuchado, Sekund, perdón. Cuidado, Aps. Se va para Aps, quizás. Yo diría, a ver, muerto. Pues el otro banana late. Pues bueno. Ahí, ahí está. Buena, Ricky. ¡Buena, Ricardo! Está afro, ¿vamos la flash esa en el hueco ese de mierda? Te tiro a la flash, te tiro a la flash. Cuidado arriba, Ricky, eh. Estoy, estoy. Ahí va. Arriba uno. Muerto. Buena. Tiene que haber más. Buena cuando recargas dentro de Aps. Sí, verdad. La que se cae, eco. Guau. Sí, sí, sí. Estoy flipando. Oye, no está, no está, eh. Se ha tropezado, se ha tropezado. No, no está. No está. No está. No. No. No, 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 no. Me cago en dios Humo larga, meten Sí El último late medio Mira, 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 estas, mira ¿Lo tienes ahí? Ah Si, la queda en 2026 seguramente Por favor personalizada No veo a nadie, no veo a nadie, banana Cuidado A, eh, cuidado Sekund Se ha caído Estamos calientes, eso Voy para allá Voy para, voy para pit Vamos a estar en warman, eh Vale, sí Venga, loco Vicky, ¿quieres que te haga un truco de magia? A ver Mira Vas a morir Cuenta hasta 5 ¿Yo? Sí Vale, ya, claro Cuatro, cinco Hostia, hay que ensayarla más, se ha visto, se ha notado, se ha notado Ha pasado uno Me ha entrado uno, me ha pasado el humo Me ha pasado el humo Te voy a dejar ahí Ha cruzado el humo, sí Estoy ciego Creo que me ha pusheado Eh, muerto Buena Voy a placer delante tuya No, te cummo, te cummo Cuidado no roten, eh Que parecía No hay bomba, no hay bomba No hay bomba Puse a banana Puse a banana Puse a banana Qué buena Qué buena Eh, cerca, cerca Te baiteo Esa es Esa sí Está buena Te flaseo Hostia, esto me la he comido entera No veo, eh Te tiro humo cerca Te tiro humo Vale No veo He moqueado apps, no tengo visual Hijo de puta Ha tocado Banana Fuck Sí No sé, entran dos bananas Sí No sé si he dado a otro Default Default Vale, me molean ruinas Entro por atrás yo ¿Esto por atrás arriba? Uno en oscuro, seguro Primera el limpio Primera el limpio Fifle muerto El tocado Vale, ese era el mío Oscuro O piscina Oscuro nada Muerto Buena, ya está, ya está Default He dado al otro, cabrón Spam para... Ah, bueno Vamos, vamos, vamos Y han quitado el banco ese que se salta Creo que nos pequen, chavales, eh Hay uno cerca Vale Entran din, entran din Pegamos brinco El primero para corta, chavales Acordaros, el primero, eh... Dos feet, dos feet Dos feet Entra, entra, entra Está reventado Tienes que entrar ahí, Blas Claro Si te para, nos para, Blas Wow Para corta o para larga No lo sé A ver, eh Vamos a aguantar un poquito, chavales, va Que está molido Sí, sí, no entréis, no entréis Eh, uno avanzado en banana, eh Vale, vamos a intentar matarle juntos Tiene flash, eh Tiene flash, eh Tengo flash, aguantad Tocones, ¿no? Sí, en tocones estaba Os han tirado fuego de medio ¡Pero apartamentos! Dos Muertos La bomba Medio, dos Dos medios Dos tres ahí, la bomba Hijo de puta, diez de vida a uno, Black Te piqué abajo ¡Abajo, he tocado, tocado! Joder, ¿cómo que he tocado? Coche No veo nada, chavales Buena, Blas Entradle, entradle Otro, otro, otro Le he dado un par de balas Es M4 coche M4 coche Por medio, no, por medio ya Dos en medio M4 coche Vale, ya la tenéis, ya la tenéis ¿Cuánto? Ya me ruina, me ruina Ya, pero que me mata por detrás Otra, una bala Exacto, a tu derecha una bala Pero no podía cruzar Ruina, ruina Ruina No podía cruzar, ¿no? Ya está Ataúdes, ataúdes Y sale, sigue vivo Ya está entrando, eh Just inside ¡Balafla! ¡Está blind! Qué dramón Es mal humo, eh B y B ¡Buena, Lolito! M4 en la columna No, 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 no lo tengo, eh No vayáis por su base, eh, chavales Venid para nuestro ¡Bum, bum, bum! Tiene que ir a la OEP en nada Uno muerto en B, hay otro más Y otro en nada Hostia, pues creo que han forzado, eh Me han forzado, tío Bueno, Black Uno solo en A, uno solo en A Dale, dale, dale Estamos entrando Estamos entrando La bomba, eh Puede estar en el side, el tío, eh Cuidado Mirando Eh, eh, corta Está en mini pit, bro Está en corta, está en corta, sí Corta, corta Corta ¡Lol! Estaba aquí detrás, agachado Vale, vale Muerto Ese pega buenos almendrazos, ese, eh Sí Cuidado Tengo larga, eh Tengo larga Espera, espera Sí, sí, vamos a hacerle el boost este El pick, el pick de arriba Cuidado con la bomba, vale, Ricky? Agacha, agacha Vale Tengo uno Espérate Ya está ¿Vale? Ah, ahí detrás ¿Dónde? Eh... T-base Hostia, se ha entendido No, no dejad de tirar la bomba, hijos de puta Este está aquí a la izquierda ¿Quién fue? Es más larga Entro por abs Molean Aguantad Muerto Buena lag Buena Buen truco Ocho más Tú más, tío Vale, la WP larga Me la pelas Me la da, me la da Me la da, me la da Dale, dale, dale Coman, coman Cruzan el humo, cruzan el humo Cruzan el humo detrás tuya, Ricky, eh ¿Has notado? Oh, shit Le he reventado bastante, eh Buena Erubi, Erubi Ah, vale Mira donde me he metido yo De la confiada que te tengo Fuck Tengo uno larga ¿Sigue siendo posible eso? Sí, ahora sí Buena Me meto pit Arriba Oh, yeah Hola No No puedes throwweear todas Porque si no te echamos Va la pla De medio Pero, pero hombre Noche, moche Muerto uno Flaseo el side Me la llevo yo Me cago en la puta Uno en oscuro Pero para que me flaseais Dan, está en oscuro Ahí, buena Tira a Molly, vale Buena Muerto Planto Reumeo Cuidado que cruce Con el timing Muerto Buena Buena Voy a hacer en plan Jogo bonito Dale, dale, Blas Jogo safe Guaaaa Ooooo Ooooo Hostia, esto es un que tabulado he metido Uuuu Buena Ooooo Ooooo Hola, hola, hola Na, na, na He hecho mucha magia, eh Pero no ha salido como yo pensaba Hello, 2, 3, 2, 2, 3 Ooooo Ooooo Oooo